Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros followers en Zona Franca. Gracias por estar con nosotros. Es temporada electoral, hay elecciones 2021 y hoy estamos muy bien acompañados con la candidata por el Partido Acción Nacional a la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Muchísimas gracias, Beto, y sobre todo a todos los que nos ven a través de Zona Franca. Así es, pues, estamos en un ánimo de arranque todavía de las campañas. Iniciaron prácticamente hace una semana, todavía estamos en el calentamiento, aclimatando, sobre todo también porque son campañas muy atípicas por la situación de la pandemia. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se ha sentido tu equipo de trabajo en este arranque? ¿Cómo sienten a la campaña? Fíjate que me siento muy contenta, afortunada, porque a pesar de que tenemos pocos días de campaña, empezamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Iniciamos con una jornada de 24 horas continuas, visitando a las casas, acompañando a la gente de León a trabajar, a sus traslados. Es una ciudad que no duerme, es una ciudad que es la tercera más poblada de todo el país y la señal es muy clara. El gobierno también tiene que ser un gobierno cercano, como las 24 horas que iniciamos, pero también que atienda las 24 horas los 7 días de la semana. Pero la gente se está sumando con mucho entusiasmo a este proyecto. Y supongo que la gente ya sabe que estamos en temporada electoral, te ubicas seguramente ya de vista, pero nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de tu trayectoria. Sabemos que estabas trabajando como diputada local, pediste licencia precisamente para dedicarte a esta campaña, pero hay mucho trabajo ya previo acerca de quién es Alejandra Gutiérrez Campos, la trayectoria política, la trayectoria dentro del gobierno. Cuéntanos un poco. Bueno, platicarles que yo duré 12 años trabajando en la administración pública. Empecé con un puesto de reciente creación. Fui creciendo con los años hasta llegar a ser la tesorera del municipio. Conozco perfectamente, ahora sí que todas las entrañas, porque conozco la parte legal, la parte contable, la parte operativa. Participé en diferentes consejos como el Instituto de la Mujer, el de Obras por Cooperación, FIDOC, IMUBI, Cultura, en fin. Por eso tengo que conozco perfectamente la administración pública. Pero lo más padre es que, por un lado conoces la parte técnica, pero el ser diputada tanto federal, porque fui diputada federal como local, me ha permitido el estar hasta la cocina en la casa de la gente, convivir con la gente, saber exactamente qué es lo que necesitan. No es lo mismo tomar una decisión, ahora sí que como dicen, sobre las rodillas o en el escritorio, a saber exactamente qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente piensa. Y yo creo que eso es lo que hace realmente la diferencia. Hoy tengo la fortuna de las dos cosas. Y por otro lado, también comentarles, yo soy abogada de profesión, fiscalista, pero sobre todo me encanta seguir preparándome a estudiar. Yo soy amante de los animales, me fascina involucrarme con la gente y estar cercana. Y justamente de todo este perfil supongo que hay las bases suficientes para ir trazando directrices que sean parte de este proyecto de gobierno en caso de alcanzar el cargo. ¿Cuáles serían, cuáles son como los sentires más apremiantes de la sociedad leonesa que te has dado cuenta y que pudieran ser directrices dentro de tu plan de trabajo? Primero que nada se tiene que hacer un gobierno sin ocurrencias. Tiene que ser un gobierno bien planeado pensando en qué beneficia realmente a la gente. Nosotros queremos hacer un gobierno cercano donde nos tendamos la mano unos a otros. Es con la fuerza de todos. Gobierno solo no puede sin la participación ciudadana. Queremos ciudadanía más participativa, que realmente diga y manifieste cuáles son sus sentires y que participe para lograr las cosas. Entonces, hoy tenemos tres grandes banderas, pero todo tiene que ver con que queremos una ciudad viva que cuide de los suyos, que cuide de aquellos que más lo necesitan y va en tres ejes. Cada bandera es una causa. Y una de las primeras banderas es vivir tranquilos. La seguridad es prioritaria para nuestra propuesta. Necesitamos tener policías más calificados, preparados, con exámenes de control de confianza, que sean cercanos al ciudadano y que realmente sean excelentes servidores públicos. Y a excelentes servidores públicos no solamente me refiero a los policías. Necesitamos servidores públicos con la camiseta bien puesta que sepan que el servir a su ciudadanía ayuda a sus familias, ayuda a su entorno y que el que no quiera servir no tiene nada que hacer en el municipio. Y por otro lado, la segunda bandera es vivir sanos. Yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta que sin salud no hay absolutamente nada. Es fundamental cuidar la salud. Y traemos programas para brindar servicios de salud a la gente más vulnerable. Hoy tenemos adultos mayores, tenemos aparte personas con discapacidad, personas vulnerables que ni siquiera tienen para trasladarse a una consulta, mucho menos para comprar una medicina, ya no digo una aspirina o una medicina para la gripa, nada, absolutamente nada. Y hay que acercar ese tipo de servicios entre muchas cosas que se tienen que hacer para prevenir en el tema de salud. Y la tercera que es muy importante es vivir mejor. ¿Quién de nosotros no quiere vivir mejor en León? Y lo podemos hacer. Tenemos que soñar en grande, saber que si trabajamos lo podemos lograr. Pues hoy León, su lema sigue siendo vigente, que es el trabajo, todo lo vence. Y la gente de León somos bien chambiadores y echados para adelante. Entonces necesitamos unir esa fuerza ciudadana, gobierno, para tener calles, parques, ciclovías, que la gente las acoja, que estén en buen estado y que aprenda a vivir en convivencia. Necesitamos también, ahora sí que la cultura, el deporte, la educación sea para todos. No puede ser solamente para algunos. Tenemos que democratizar todo este tipo de beneficios y que todos, todos puedan disfrutar la ciudad. Sin duda, seguridad, salud, educación, la cuestión también de la economía. Sin duda, la pandemia nos va a dejar mucho rezago, mucho por hacer en materia de economía. ¿Qué pudiera decir Alejandra Gutiérrez como a la gente que ahorita está preocupada, que está expectante de qué es lo que está pasando con esta situación de la pandemia para ir echando la vista? Mira, no hemos dejado de salir a las colonias desde que empezó la pandemia y mucho antes. Y es bien significativo cómo llegas a las casas y muchos de los miembros de su familia han perdido su empleo. Actualmente poco a poco se ha estado recuperando algunos empleos, pero todavía faltan muchos por recuperarse. Y sin duda, lo que tú dices es muy importante. Tenemos que apretar el paso para reactivar la economía. Tienes que impulsar desde las personas que tenían un pequeño tiendita, changarrito, que ahorita no tienen ni siquiera para surtirlos, les tienes que dar un empujón para que nuevamente se reactiven. Las personas que son emprendedoras, que son estudiantes, hay que impulsarlas para que salgan adelante. Aquellos comerciantes pequeños, medianos, o también los prestadores de servicio que son súper castigados ahorita con la pandemia, necesitamos programas para impulsar y que no mueran. Tenemos negocios que hoy no se han podido levantar y no podemos permitir que más negocios o que la calidad de vida de las familias se merme por no darles un empujón y que salgan adelante. Y hay otra cosa que también se me pasaba a decirles, el tema del transporte. Me he venido moviendo con la gente de León en transporte urbano, suburbano, en taxi, y es fundamental mejorar el transporte público. Hoy hay familias que pierden cuatro horas del día de estar trasladándose de su casa al trabajo o de su casa a alguna actividad diaria. Eso no es calidad de vida. Tenemos que tener rutas express, más accesibles y de mejor calidad. Importante el transporte público. Falta todavía ya un buen rato de campaña. Faltan bastantes días todavía. Pero se va rápido. Sí, eso esperemos, ¿no? Para que podamos tener también la oportunidad de acudir a la urna el día de la elección. ¿Algún mensaje, algún comentario? Qué bueno que lo dices, Beto. O sea, si realmente queremos cambiar a León y queremos participar, lo primero que tenemos que hacer es salir a votar este 6 de junio. No se vale quedarse cruzados de brazos. Tenemos que participar. Y yo los invito que salgan este 6 de junio, que voten y que voten por el PAN. No se van a arrepentir. Tenemos propuestas claras, sobre todo cercanas a la gente, que es lo que se requiere. Así es, Alejandra Gutiérrez Campos, candidata a la Alcaldía de la Ciudad de León, por el PAN, por el Partido Acción Nacional. Estaremos siguiendo tu campaña, tu trabajo, y pues ojalá que nuestra audiencia nos siga también aquí en Zona Franca. Y que nos sigan en nuestras redes, Alejandra Gutiérrez en Facebook, en Twitter, arroba alegutierrez-mx, y en Instagram. Ahí me va a dar mucho gusto recibir sus propuestas. Así es. Pues bueno, muchas gracias. Seguiremos en contacto.